hola cómo están amigas y amigos bueno hoy es viernes viernes nunca les digo la fecha porque no sé cuándo van a ver este vídeo así que no les digo la fecha que estamos ayer fui a la feria al tianguis al mercado no sea sobre ruedas como le digan y compré unas cosas muy buena muy baratas y muy bonitas ustedes saben que no puedo ir a la feria y no comprar nada ayer gasté 30 dólares pero compré cosas buenísimas y muy bonitas bueno primero compré esta campera miren lo que es amigas me la quería cobrar 20.000 y me la dejó por 15.000 que son unos 10 11 dólares más o menos miren qué hermosa campera está nueva es nueva amigas nueva nueva tiene cierre miren qué hermosa bien calentita por afuera y adentro es forrada miren la etiqueta es nueva nueva esta campera con este buzo seguro me va a quedar como que un poquito apretada ahí me dolió me dolió la rodilla miren qué bien que me queda y eso que no me la probé me queda muy bien aunque tengo que poner algo más más fino abajo para que me quede mejor pero así me queda bien miren miren qué hermosa campera me salió 11 dólares y el color me encanta ya saben que a mí me encanta el color rosado y esta campera está divina amigas 15.000 guones 15.000 guones 11 dólares me encanta me queda muy bien y es muy calentita miren es nueva la campera pero la compré en una tienda de segunda mano pero es nueva me encanta divina bueno esta campera fue una gran compra me encantó me encanta miren tiene los puños así está divina me encanta el color todo es perfecto bueno compré esta campera después compré esta menos de dos dólares amigas menos de dos dólares miren qué hermosa esta campera bien abrigada adentro es calentita miren tiene mariposas en los brazos atrás en los brazos atrás está divina esta campera amigas menos de dos me queda divina amigas miren no me la probé y es mi talle miren qué bonita qué bonita campera es mi talle miren qué lindas mariposas que tiene acá me encanta amigas me encanta menos de dos dólares me salió esta campera preciosa miren qué linda me encanta va a ser mi preferida va a ser mi preferida este invierno va a ser mi preferida bueno después miren esto miren amigas esto es como un poncho bien largo es como tener una manta encima me salió menos de dos dólares está bien calentito y es como ponerse un saco así como una manta menos de dos dólares y es bien largo amigas bien largo miren bien calentito no tiene bolsillos es así y largo hasta abajo miren está muy bonito me encanta bien calentito miren los dibujos qué bonitos es todo de peluche está divino la verdad me encantó esto me encantó y tiene un cierre que se puede abrir y sacar así la verdad me encantó después compré este pantalón nuevo este sí lo compré nuevo menos de 10 dólares menos de 10 dólares y adentro es bien calentito adentro es calentito tiene bolsillos me encanta el color es como de pana es bien grueso para el invierno no les voy a mostrar cómo me queda después me lo van a dar puesto y por último me compré esta parca o campera esta me salió menos de 2 dólares en una tienda de segunda mano menos de 2 dólares me salió esta campera que está como nueva la voy a lavar y ya está miren qué bonita la campera esta me queda perfecta está muy bonita me encanta menos de 2 dólares esta campera que está nueva nueva y bueno después compré unos peluches menos de un dólar cada peluche miren qué bonito y qué grande que es menos de un dólar este menos de un dólar esta muñeca que está divina me encantan las muñecas tiene muchas cositas rosadas y esto que es como un cojín menos de un dólar amigas regalado rosadito y este que es del juego del calamar menos de un dólar menos de un dólar amigas y amigos miren es del juego del calamar y me salió menos de un dólar así que bueno estas fueron mis compras ayer en la feria en el mercado en el tianguis miren yo siempre quería tener uno de estos del juego del calamar porque me encantó la película o chino game y bueno menos de un dólar regalado gasté unos 30 dólares y compré las camperas el pantalón los peluches bueno amigas voy a dejar el vídeo por acá porque no tengo mucha memoria como siempre hasta que no cambie el teléfono el próximo mes si dios quiere ahí si voy a tener memoria para rato pero les quería grabar esto así ya puedo usar las cosas las quiero mucho 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 nos vemos suscríbete deja tu like y comparte mi contenido chao 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 chao